¡Ayacari! ¡Qué buena! Y es Claudio Morán y los universales Y un saludo cariñoso para Miguel y la Chincha, una de las campeones Luna, luna amiga, dile que la quiero, que no vengo sin su amor Luna, dile que espero, por la mañanita junto al río le espero Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Mira cómo viene, mamita, sabor ¡Ay! ¡Arriba, Chincha! ¡Pero que buena gente! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué dice el cadero! ¡Ay! ¡Mira cómo viene el thriller! ¡Ay, mamita! Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vengo sin su amor Luna, dile que espero Por la mañanita junto al río le espero Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso, un beso de amor ¡Ay, qué buena gente! ¡Ay, qué buena gente! Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Robaré de tu fulgor y del día su calor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor Para pedirle perdón, por solo un beso, un beso de amor